En 2013, los debates de interés nacional hicieron parte de la agenda legislativa del Senado de la República. Aquí se vive la democracia. Esta estampilla es importante porque va a financiar todas las universidades públicas del país, especialmente la Universidad Nacional. Se van a recaudar durante estos 20 años más de 4 billones de pesos. ¿Qué va a servir esto? Para mejorar la calidad, el acceso, la permanencia de todos los estudiantes. Es un proyecto importantísimo que va a salvar todas las universidades públicas del país. Anualmente, más o menos, se estima 200 mil millones de pesos. Y en duración de 20 años, más de 4 billones de pesos. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco.